Estar bien atentos atrás creo que es importante. Sabemos que adelante podemos fallar 1 a 2, pero si fallamos atrás es vital para el equipo. Debemos estar bien concentrados de atrás para adelante y seguir teniendo la misma intensidad que hemos tenido los primeros tiempos. Los segundos hemos bajado por ahí un poco, pero sabemos que con el equipo que tenemos la intensidad es importante para acabar el rival y más en casa. Es complicado, como todos, dando el respeto a todos los equipos. Sabemos que Pumas viene ahora de ganar con contundencia, pero sabemos que es un equipo intenso y obviamente contra nosotros creo que todos vienen a jugarnos todo acá. Sabemos que tenemos un equipo bastante competitivo y vienen a jugarse todo, pero más allá de eso nos preocupamos por nuestro equipo, que es lo importante. Los detalles que hemos dejado de hacer creo que tenemos que mejorarlos y queremos sacar un buen resultado. Sí, son jugadores bastante complicados, pero ya lo hemos platicado. Creo que no podemos seguir regalando puntos porque creo que así nos ha pasado. Debemos estar atentos, concentrados, que es fundamental para nosotros. olvidar ya lo pasado y estar conscientes de que cualquier error ahora con lo pasado termina en gol y tenemos que estar muy concentrados y estar bien parados en la cancha, que a veces nos desconcentramos y empezamos a equivocarnos. ¿Pues si nos ha hecho, no tal como llamar la atención, pero sí nos ha puesto trabajos específicos para darnos cuenta que son errores nuestros, que no es porque el rival nos haya pasado por encima y pues creo que estamos conscientes que nos hemos equivocado, que no puede seguir pasando porque como el torneo pasado regalamos puntos y al final nos costó mucho la calificación. Gracias.